El secretario de desarrollo económico del gobierno de Michoacán puntualizó que el valle de Apaxingán tiene las condiciones requeridas para convertirse en el bastión más importante del desarrollo económico de la entidad. Apaxingán tiene tres ventajas competitivas sobre casi cualquier otro lugar de este país. Así, tras asistir a la presentación de proyectos productivos e incubación de empresas en el Instituto Tecnológico Superior de Apaxingán, reconoció que los emprendedores, la micro y mediana empresa son fundamentales para la generación de empleos. El problema que tenemos es en la mediana y en la pequeña industria, porque ahí es donde está el circulante diario de las personas. Ahí es donde tenemos que fortalecer. En tal sentido, manifestó que el gobierno estatal que encabeza Fausto Vallejo Figueroa tiene claro el panorama que representan para el desarrollo económico de Michoacán. El gobernador tiene muy claro que si no le apostamos a incubar empresas, a apoyar a los jóvenes, a apoyar a las instituciones y mantenerlos en una línea productiva, vamos a tener una cuestión social todavía más complicada en algunos puntos. Acotó que experiencias como las incubadas por el Instituto Tecnológico Superior de Apaxingán deben ser aprovechadas al máximo, pues son los micro y medianos empresarios michoacanos los que mayor movilidad económica y empleo generan. Por eso estos programas que acabamos de comentar y que acabamos de anunciar y que tenemos que empujar hasta que los jóvenes vean que si ellos le apuestan a un trabajo institucional van a tener resultados a futuro. De tal forma, Ricardo Matías Rojas indicó que el Valle de Apaxingán tiene tres factores de incidencia económica que lo hacen privilegiado para el aliento de la agroindustrialización y por ende del desarrollo económico sustentable de Michoacán. Un tema que es bien importante anunciar y anunciárselo a todos los que ustedes conozcan y anunciarlos en los medios de comunicación. Tiene el manto freático más importante del centro del país que no ha sido explotado. Número dos, por aquí también pasa el ferrocarril que sube hacia Morelia, que sube hacia el centro del país y que llega hasta Estados Unidos. Y número tres, tenemos a una mano de obra ansiosa de trabajo. Reportó para el Regional Digital Antonio Ramos Tafoya.